Bueno, lo de tona es por lo de cuarentona, cincuentona, tona. Yo prefiero que me digan veterana. Así es como le dicen ahora a uno de los muchachitos, veterana. Veterana de guerra será, porque ya le he dado de baja más de uno. A ver, ¿quién no ha tenido por ahí la vecina calentona con marido taxista que trabaja de noche? Vamos a sincerarnos, muchachos. ¿Quién no ha tenido una noche de pasión con amparo grisales? A ver, levanten la mano. Bueno, está bien, levanten la otra, pues. Ay, María, estamos de moda las veteranas. Vea, Madonna, cincuenta y siete años. Y el último noviecito que le conocimos, un bailarín de veinticuatro añitos. ¡Ay, ay, ay! ¡Puro colágeno! Me puse a sacar cuentas y cuando Madonna estaba casada con Sean Penn, ese muchachito no había nacido. O sea, cuando ese niñito estaba en el kinder haciendo sus primeras pinturitas, Madonna hace rato estaba haciendo sus primeras orjitas. ¿Y qué tal Shakira? Diez años le lleva a Piqué. Está feliz con su Piqué y sus otros dos niños. Hola, cómo ha de vuelta la vida, ¿no? ¿Quién diría? Shakira, uno que la vio por once años manteniendo una relación estable con Antonio. Ay, tan malvados que son. Once años manteniendo una relación estable con Antonio de la Rúa. Uno los veía tan enamorados, tan compenetrados. Y uno decía, no, esta vieja, hasta el final con este man. ¿Sí o no? Y ahora uno la ve enamorada y compenetrada, pero con Piqué. Y usted a Shakira la oye en las entrevistas y Shakira dice que está muy feliz y que ha encontrado la paz en Barcelona. Y Shakira conduce un coche, graba vídeos y está que flipa con su chico que es la hostia. Pero la sangre colombiana... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.